Si pasas por mi provincia, por tu familia viajero, verás que lindo es el río desde el puente carretero. Es una de mi recorreros de amores y de nostalgia, corazón entrelazado, entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando caminos para llegar a los brazos, donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra canto desde Salamanca, para que nunca te olvides, aroma, Santiago y la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!